El segundo episodio Ok, es que vamos a un episodio Ya, pues... Yo creo, ojalá esto ya se arregle Porque en verdad que quiero que se arregle Esto jode mucho Porque en el primer episodio no se arreglo Ok, ya tengo un socket, estamos en el checkpoint Ok, hay que pedir a todos esos A esos tres Se caja, vamos Que fue fácil Adiós Ok, esta fue otra cosa fácil también Ok, esto fue otra cosa fácil también Ok, eso es que jamás vamos a seguirlo aquí Que ya todo esto está abierto Ahora vamos a hacer a Patrick Patrick Vamos a hacer a Patrick 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 Cool, man Al fin conseguimos esta cosa Tenemos 5 espachulas ahora Si, eso es como se le está Si, eso es como se le está Si, eso es como se le está Uy Si, eso es como se le está Uy Si, eso está fácil Este timono no lo va a decir nada Si, eso es como se le está Mierda Mierda Ahi Que era porque es raro se rompió que vamos estos tipos son los peores yo me voy a alejarle de eso me ha aplatado ellos mío ya os haré hacer esto no sé por qué me hice haciendo la misma mierda esta parte es la peor cosa del mundo quiero ver algo porque aquí sale una flecha ay caramba ay caramba no necesito eso para nada ay que mierda ay dios mío me falta un canzoncillo más síguelo caramba pero déjame de esto ok ok fácil ok 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 otro más wow ay que carajo que embuste esto es aquí maldito pendeje ok ok para que no Ayo, se que tengo que ser pilar Ok, vamos Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Más vale que lo hubiera cogido. Me asusté. Voy, 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 voy. No sé cuántos tengo. Me falta tan pocas. No me falta. Sí, vamos. Ok, dale, mamá. Oh, fuck, bah. Ese tipo es bien ready. Tartar's horse. La cara cago. Que tiene ahí mis traps atrás de lo más bien. Qué carajo. Qué carajo tú haces. Qué carajo tú haces. Ok, dale, vamos en esto. Ay, yo se casé. Dale, vamos. Dale, vamos. Niño. Un poco me chino en el culo. En el culo. No. 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 ¡Ya está! ¿Verdad? Ah, no, me faltó uno más Y... ya, sí Voy a ver con la espátula Siete espátulas Voy a ver con la espátula Ah, espérate, yo creo que yo vi algo aquí bien A ver si lo puedo hacer ¡No! No, mierda, mierda, eh ¡Puñeta! Yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer Quiero tratar hasta que me salga Si no me sale, es como que ya paro No sé si te ha crepado en ese Si, otra vez Ahora en este Uy, uu, 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 sí, lo salgo Uy, te, no ahorré tiempo Uy, te, no ahorré tiempo ¡Au, maricón! Ocho, qué suerte, tengo suficiente ¡Tadá!